Llegamos a un fin de semana, sábado. Sábado y domingo forman casi como una dupleta para que nosotros, el fin de semana, adoremos al Señor, le dediquemos más tiempo de lo normal, a la lectura de la palabra, a la oración, a ambientar nuestro hogar, nuestra familia y nuestra vida con el amor y la misericordia de Dios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús, Maestro, Moisés nos dejó escrito, Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que tome a la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, En este mundo los hombres se casan, y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados, dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés, en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, Bien dicho, Maestro, ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Precisamente el Señor nos quiere decir que Dios es de vivos, no de muertos. ¿Qué quiere decir aquello? Es precisamente el que, así como un muerto, ya no actúa, ya no respira, ya no tiene facultad ninguna de expresión, muchos de nosotros parecemos muertos, porque estamos como sin vida, como que no queremos reaccionar a nada ni ante nadie. No decimos nada, que sea un poquito de luz, no contribuimos para nada a la construcción del reino. somos entonces como aquellos que realmente pasaron sin pena ni gloria a la vida. En cambio, el Señor nos dice que precisamente no es hora de no hacer, es hora de hacer, de hacer precisamente las cosas de tal manera que contribuyan a la gloria de Dios. Pero tú me dirás, ¿pero qué puedo hacer yo si estoy en una cama o si estoy encerrado o estoy tal vez paralítico? ¿Qué puedo hacer por el reino? ¿Cuánto puedes hacer? Porque precisamente Dios no mira solo tu cuerpo, mira fundamentalmente esa mente tuya, ese corazón tuyo, esa disponibilidad tuya para amar, para que ofrezca tu enfermedad por los demás, por la salvación de aquellos que somos pecadores. cuando tú tal vez en tu cuartito o en tu casa no puedes hacer grandes cosas, pero puedes hacer algo maravilloso, hacer algo por el reino, dar testimonio de serenidad, de amor, de limpieza espiritual, de ánimo y sobre todo de fe. por lo tanto no seamos de aquellos que están muertos, que ya no quieren nada, que ya solamente el pecado los tiene pudriendo su vida, que seamos seres vivos, que desde la presencia de Jesús en nuestro corazón demos frutos que cada día adornen adornen el mundo y llenen de frescura y de perfume todas las instancias en las cuales estamos, estaremos y vivimos. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.